Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Miguel vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Miguel serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Miguel vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Miguel porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Miguel Y lo vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Miguel, porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, un abrazo y felicidad